La Facultad de Ciencias Económicas, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales, puso en marcha una iniciativa que acerca aplicaciones y herramientas digitales a docentes y estudiantes. EcoApps es un proyecto desarrollado en el marco del programa de apoyo y mejoramiento de la enseñanza de grado, promovido por la universidad y extendido a todas las facultades de la universidad. En este contexto, lo que pensamos, o el resultado final, es llegar a un repositorio compuesto por aplicaciones y herramientas de la web que puedan ser utilizadas para mejorar las clases, presentar trabajos, trabajar colaborativamente. La idea es que lo usen todos, los docentes y los estudiantes.